En este campamento puedes dar de comer a los animales, buscar el primer puesto, tirarte a bomba a la piscina, hacer una fiesta de disfraces, un certamen de belleza, darle otra utilidad al churro, jugar a la pelota, no perderte ni una merienda, jugar con la arena y hacer el cabra todo el día. En este campamento hay tanto por hacer que vas a necesitar todo el verano. Saca toda tu energía y prepara una buena dosis de buen rollo. Los fines de semana a partir de las 3 y 10, apúntate al campamento de Disney Channel.